hola amigos nuevamente le voy a enseñar cómo subir música son club porque en el primer vídeo he visto como varios comentarios me han dicho que no le ha funcionado pues yo voy a hacer la segunda la segunda parte y lo haré de una manera que no voy a detener el procedimiento como hice en el primer vídeo para que vean que si funciona lo primero es que debemos ir a los archivos gestión de archivos buscamos la música qué deseamos subir yo voy a subir esta última que tengo lo aprensamos y la seleccionamos como vemos acá en la pantalla luego nos vamos a los tres puntitos de la parte derecha y le damos a compartir luego que le demos a compartir nos aparece nos aparecerá a qué lugar queremos compartirle aquí está son club que nos interesa son club le damos a son club inmediatamente te aparece el título de la música ahí está en la segunda parte dice la pista será pública o privada luego hay un botón naranja que dice toca para postear tu grabación le damos acá y comienza el procedimiento de la subida de la música ahí está subiendo y ya va por 27 como pueden ver es mi cuenta de sound club arriba está mi nombre edwin cedeño y ustedes verán que si es efectivo este procedimiento no voy a parar como lo hice la otra vez para si demostrar que es válido esperamos un momento como pueden ver dice ya subida finalizada nos vamos a nuestro perfil y aquí vemos las pistas como pueden observar la que dice mix música electrónica de 32 minutos con 10 no quise dejarla completamente porque eran 32 minutos como pueden observar en la primera pista y ya está subida ahí está están escuchando que si se está reproduciendo eso era todo solo quería aclarar que son club si funciona hasta un próximo vídeo no 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 no